Un grupo de militares marcaron el alto a los conductores de una camioneta en el municipio de Minatitlán, Veracruz, quienes hicieron caso omiso y en respuesta les dispararon. Se desató la persecución y los sospechosos se pertrecharon en una casa ubicada en la esquina de 5 de Mayo y Eulalio Vega, en el Bar La Antigua. Después del intercambio de balas, los elementos del ejército lograron someter a los presuntos sicarios y los aprendieron. De inmediato se supo que entre los detenidos estaba José Carmen Fragoso Martínez, o el comandante Reyes, identificado como líder de los Zetas en el estado. Este hombre tenía influencias en los municipios de Acayucan, Olutla, Soconusco, Taltipán, Chinameca, Cozoleacacli, Minatitlán, Guatzacoalcos, Nanchital, Aguadulce, Las Chuapas y Sotiapán. Pero junto con él, también fue detenido el alcalde panista de Chinameca, Martín Pado Azúñiga, de 36 años de edad, a quien se le relaciona con los Zetas. Este hombre llegó a la alcaldía bajo la bandera blanca y azul, pero el líder nacional panista, Gustavo Madero, niega que sea militante. Asegura que nunca ha sido miembro activo adherente panista y que fue postulado como candidato ciudadano. Madero explicó que al no militar ni ser adherente del partido, resulta improcedente un proceso de expulsión y aseguró que cualquier persona que colabore con la delincuencia debe ser castigada, sin importar el partido al que pertenezca o cargo público que ostente. Junto con el capo y el alcalde, también fueron detenidos Gregorio Ramírez Barradas, el Roche o Barrada, Sergio López Ramírez, la Cobra o el Jorjito, Marco González León, el Junior y el Ligio Aurelio Ramírez Amores. Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un comunicado. Informó que tras la refriega se aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, tres granadas, 23 cargadores para diversas armas, 473 cartuchos, 94 mil pesos, seis equipos de comunicación, documentos y seis vehículos. La dependencia aclaró que como parte de la operación realizada en Veracruz, un día antes de la captura del comandante Reyes y el alcalde de Chinameca, también se detuvo a José Manuel Rodríguez Barrientos, tío Pepe, considerado uno de los operadores financieros de los Zetas en Coatzacoalcos, a Mario García Cisneros y Rogelio Aispuro Mendoza, el Calambres. Estos sujetos poseían un arma corta, 8 mil 750 dosis de cocaína en polvo, mil dosis de cocaína en piedra, 549 mil pesos, tres vehículos y 25 equipos de radiotelefonía. Apenas en marzo pasado, el presidente municipal veracruzano de las Minas, Mauricio Herrera Fernández, también del PAN, fue detenido en Puebla con armas de fuego y drogas. En tanto, la síndica única del ayuntamiento de Chinameca, Eduarda Montiel Santiago, señaló que los familiares del municipio se trasladaron al Distrito Federal. Comentó que el cabildo determinará quién se hará cargo de la administración municipal durante los siguientes 90 días, en tanto se define la situación jurídica de Pado Azúñiga. Si ella resulta elegida, señaló, exigirá que se realice una auditoría a la administración del alcalde detenido. Yo no me hago responsable de lo que haya pasado con las arcas municipales hasta ahora, aclaró.